¿Cuáles son las técnicas alternativas? Las técnicas alternativas que lo que hacen es respetar a la mujer, respetar el útero y solucionar el problema. En el caso del sangrado hay una técnica que se llama la ablación endometrial, que es una técnica que se introduce un catéter, el catéter es un tubito que entra por la vagina hacia el interior del útero, que cauteriza, que destruye por así decirlo el endometrio, que es el tejido que forma la menstruación, y la mujer conserva el útero y deja de sangrar, sobre todo cuando tiene hemorragias y no quiere retirarse el útero por cuestiones religiosas, por cuestiones sexuales, por cuestiones de comodidad, de trabajo y de rápida recuperación. Para extraer miomas, para extraer tumores, o cuando hay dolor pélvico, cuando hay adherencias, cuando una mujer no puede embarazarse. Hay una técnica que se llama la paroscopía, se introduce un trocar que se llama, que es un aparatito que permite la fácil introducción de otro tipo de aparatos, como son instrumental finísimo, mínimamente invasivo, que hace que a través de un video vayamos grabando y magnificando las lesiones, con el objeto de mejorar la recuperación de la paciente, de magnificar las lesiones y de poder brindar a la paciente una excelente recuperación, un diagnóstico acertado y naturalmente estar a la altura de los mejores centros del mundo. Y no solo esto, sino que también en la parte obstétrica tenemos incorporadas unas nuevas tecnologías, por ejemplo en el caso de cesárea, se utilizan unos separadores nuevos en el país que evitan que la paciente tenga que hacer una herida demasiado grande, que evitan el traumatismo con el recién nacido, porque son unos separadores de caucho, maleables, que dan un confort postoperatorio espectacular a la paciente después de la cesárea. Tener un sitio de protección en caso de asalto a local, de tener otros beneficios de agilidad en ciertos trámites, con el SRI, una sucursal bancaria, acceso a ciertos créditos, un poco de agilidad. Entonces uno ve que por qué el médico o por qué el otro profesional no puede ser socio. Me place ser miembro de la Cámara porque es una Cámara espléndida en cuanto a servicios. Gracias.